No me acuerdo, creo que salió en Game Grumps, pero estaban diciendo eso mismo, ¿cómo le hacen para salirse con la suya con esas cosas? Y dijo uno de ellos, no sé si es real o no, pero uno de ellos dijo, no sé si dijo lo que yo creo o a esto hacen, pero dice, y que sus libretos y sus episodios y todos esos originales están tan pesados, que cuando se los llevan a la televisora les dicen, no mames, ¿qué es lo que pasa con esto? y luego no sabe qué, déjenme le bajo de nivel, y luego ya les llevan otros y luego, sí, sí, ¿qué diferencia? Ah, pues, this is smart, actually. De hecho, sí, ah, mira, pelea de jefe. ¡GENDAH! ¡Rug, fly, you fools! Pues voy a empezar acá. Voy a bustearse, sí, porque este güey ya es el rey, ah, por cierto, pelea de jefe. ¡Witch King de Angma! Bueno, por lo que quita el güey. ¡Nos más es lo que tiene el Gandalf de vida! A ver, Endure Shadow, Bolt of Valar. Endure Shadow, no, primero. Shadow Damage, sí, bueno. A ver, este también le voy a borrar, pero. Bolt of the Valar, este es el que le estábamos, con el que le estábamos pegando al... Al Balrog. Al Balrog, pero este es nuevo, ¿verdad? Sacred Fire. Sí. No, eso es un ataque Pokémon. ¡Bio! ¡Ah, la bolita de abajo! ¡Ah, sí, ya la vi! ¡Ah, cómo va! ¡Ah, ese me acabó! ¡Jajaja, carajo! ¡Y sigue el güey en el Graze! ¡Ahorita utilizo un Lemblast! ¡Pues un ataque normal! ¡Disrespect! ¡Pitch! ¡Jajaja, y qué le estábamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Prenotor! ¡Jajaja! Se parece que el otro ataque es el... ¡Ay, güey! ¡24! 24. Por la madre. Yo luego le pegue a este güey. Wow. Y el escudo. Oh, eso es más daño de lo que aguanta el escudo. Ahí lo tengo. A ver. Y esos fueron 24.000. No, esos son como 35 porque yo le pegue con 11. Pues lembas. Pues sí. Ah, 3.16. A ver, dale 40.000. ¿Eh? Rust in Peace. Stone Cold Steve Austin. Rust in Pepperoni. Su carrera. Rust in Pepperoni. Mira, le aviento una duke. No, el otro está más chido. Y baja más. Mmm, hablando de... Uy, con el company, madre. ¿Cuánto le iba a bajar, Gandalf? Es lo que estaba pensando. Hablando de bajar más. Ehhh. Targeted Strike. Pitch. 15. No va. No Gandalf. Ah, tengo que quitarles el miedo a estos compas. Este... Es que el Gandalf no es del norte. Ah, ese dato sí. Ah, pero sí. Maro, maro, maro. Y luego le va a pegar a todos menos a él. Ya, baby. ¿Qué es el chef? Ah, bello, se va el de fuego, que estúpido, wey. Vaya, esta que me tocó otra vez. Por el sprint sí creo. Ah, carnal, mire, de donde vengo yo, cero miado No, ya están Pierro Cronito da, venga Que buen combo Ándele, güey Bitch, y con todo y critical hit No sé si sonaba por el stone shield y luego el counter A ver si tenemos los dos orbesitos Sí, de hecho creo que tengo un ataque acá support Que te cura de... Oh, sí, mira Te hace menos daño de todos los elementos Y solo hay como seis orbes ahí Agua, tierra, viento, luz y todo ese Ah, no, creo que ese ataque era de Gandal Ah, pues es el que tenía el lugar del adhuken de fuego Ah, pues es el que tenía el lugar del adhuken de fuego Yo lo sí, cero miado Ah, ese te protege el miedo Todos sabemos que tener un arbolito encima te quita el miedo Ah, ya tenemos uno... Ah, no, nomás son dos cofes Ah, este güey ya va a tener... ¿Qué te caerá, pum? Wow Ah Hijo, Enter Se me hace que se... Inmune cero y cero y cero y cero y cero y como recuperó salud quien sabe Y por qué inmune Que Gandal Ohh No, fue la morra. La morra es así de pro. No me sé. No hay otra explicación. No, pues se ve hace que ella dijo GG. Diokis, preparamos tanto. Oh, 25. ¿Otra vez? No sé, mira. ¿O algo? Como cuando estás bien tranquilo, tú formando todo el agua. Pues bueno. Ya después va a ser el... Como cuando lo matas por pequeño, si oí. Un poco si lo mataste. ¡No! ¡Qué carajo! No me lo maté. No va a caer en nada. Disrespecto. ¡Aduque! Dale, güey. Es Dalila, ¿no? ¡Yo di el último golpe! Ah, fui yo. ¡Yo di el último golpe! ¡Oh! ¡Oh, escudo! La verdad, me mucho regusto que hayan hecho las películas, pues cuando las hicieron allá en los 2000s. ¿Por qué? Y que hayan agarrado a... Al Ian y al Christopher, así que todavía jóvenes y chidos para las películas. Así que ellos hubieran podido estar actuando y no estén usando dobles porque ya están muy viejitos. No. Pues de todas maneras, este... ¿Cómo se llama? Ah, este otro güey. Claro, ¿el escudo de Dark Souls? Se parece a los que traen los caballeros de Arnold, ¿no? También se parece al escudo de los elfos de Skyrim. ¿Cómo se llama? Ah, este Christopher Lee de todas más, ¿ya estaba bien rojo? Sí, pero pues alcanzó y luego ese güey conoció al... Al Tolkien. Ajá, o sea, que verga. Que las hayan hecho, por ejemplo, en estos años y que... No me puedo imaginar esas películas con otros actores que no sean los que... Los que ya son los que ya están. Hubiera sido lo mismo. O sea, es que... Se me hace que es la película... Una de las pocas películas que existen que tú digas... Absolutamente todos los... Los... Los papeles tuvieron a la persona perfecta para ese papel. Ándale. Y es de las... Hubo de las... Contadas con las manos. De las películas donde... La primera no es la mejor. Y conforme fueron saliendo, o sea, fueron... O sea, fueron siendo mejores las películas. O sea, Dexterity AP... Eh, Espiritu. Yo voy. Espiritu. O sea, güey. Porque, usualmente, cuando son trilogías o sagas o lo que sea... La primera que sale es la mejor y luego... Saca las otras y no son tan chidas. Hay bien poquitas. Güey, puede devolver el futuro. ¡Ah, mira! ¡Oh, el lento! GG. De devolver el futuro, la que me gusta es la 1. Sí, es la mejor. Y luego la 2 y luego la 3, así, en ese orden. Pero no hay pelucuras, por ejemplo, en la trilogía de Batman. La nueva, la de Christopher Nolan. De ahí. Que la Mashi es la 2. Y luego la... Y luego la 3. Y luego la 1. No, la 2 y luego la 1 y luego la 3. Christopher Nolan es la de Batman con cáncer de garganta. Sí. Ah, entonces sí. Y luego la 2 y luego la 3. Y luego la 2 y luego la 3. Y luego la 3. Y luego la 3. Así, fácil, facilito. A ver, ah. Un niño. Siempre que la 2 la tenta te puedo decir cuando es un niño y cuando son esos güeyes. Los que están actuando. Ah, un niño cuando lo traían el caballo. Es que cuando mandan al caballo, luego se ve por el cabello, o sea, no es lo mismo, se aparece, pero no es lo mismo. Es que de ahí no pueden hacer el truco de la cámara para que Gandalf se vea más alto o se vea más caparros por el caballo, entonces ahí sí tiene que ser el niño, para que el Gandalf se siga viendo alto. Y ciertos trucos están bien chidos. Ah, mira. Ectelion es una persona, es el ataque de tres golpes que tiene el Berathor. La furia de Ectelion. Entonces, el background. ¿Qué hacieron los güeyes de los arcos? Yo me acuerdo que sus ataques tenían... Ah, no te dejaron atacar, nomás por la magia. Bueno, pero esos eran los arcos, no sé si es cierto. Es que esto, hay dos arcos acá de izquierda. ¿Y a quién le puse el seguro de vida? No me acuerdo si se lo acabo de poner. No, lo pusiste, pero esos güeyes no hacen nada. No, pero me lo puse a mí, ¿no? No, no. ¿Hay toda la armadura del universo? Ah, Grace of the... Ah, sí, ya tiene tu punto. No, no, Grace of the Hell, que es el efecto secundario. A ver. Y rollo, eso va a matar a este güey. ¡Oh! ¡Chillido! Pues de hecho va a matar a los dos arcaros, ¿no? Sí, porque... No me crees, porque sí. Ah, mira, Whipping Blade. Ah, el martillo. Pero dice Whipping Blade, porque razón. Debe ser un martillo acá, malosín. La pregunta es, hay dos tipos de Whipping Blade. Los que hacen daño con el tiempo, y los que recuperan HP con los chingazos normales. Ahorita doy un golpe a ver cómo. No, no va a alcanzar. No creo. ¿Quieres que deje uno vivo para ver? Bueno. Al matar a este wey, no más. 10.000, y sí. No, God damn it. Agarre mal el control. GG. Ah, ya era el otro. Disrespect. Bitch. Ah, sí es el que deja... el cazadaño recibo. Así, moño, vi. ¿Cuánto le faltaba al enano para subir? Creo que con esta sube. Bueno. Entonces yo también tengo que formar este. Todos los ataques de la espada ya están. Y lo toco otra vez. BIP. Entend bien. ¿Serías en WiFi? Perdón al control para estar enaaa. Vamos a subir. Subimos. Ah si Meep Meep Ah que joder Veer voy Que voy Spirit Straight Si es cierto el enano y la morra son nomas para traer support Que ya la magia de agua que hago ya no hace nada de daño Entonces mejor support y el que lo termina matando siempre es este bato Este muchachito Pues es la idea de todas maneras también el la idea de subirle todo el AP al bueno al spirit del enano es para Si porque quiera mi dragón Para el dragón Quiera el dragón voy No No Ya no me falta el el lugar Estadio no? O se me falta el otro todavía No de la morra nada mas el lugar Estadio No 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 Como pirata No 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 Soy yo Soy yo esto está hecho de largo pues ahí lo majo No carnalo un gusto a 10 la matare con uno de estos creo que si no es el de 3 con 2 git gud carnel ah si mira esta extelion rat citadel rage el de 2, el de 3 mando ramping chicos en medio en medio wait but it was a female teacher with a kid nice 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 shhh 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 shink hp voy me tapa otra vez mira nuestras peleas con alelegos son bien fácil porque estos no son inmunos al sleep entonces critical strike mira el de 0 tomala critical de 0 y counter normal de 5600 estos no son inmunos al sleep entonces a estas alturas ya tienes el lingering sleep que los deja dormidos toda la pelea y luego el aros of sleep que le pega a todos todos dormidos y vas matando todos uno por uno no sé la pelea y el batrap que te duran años el streak eh jajajaja si no que se de tranquilo con los con los grits carnel ah me vas a pegar otro porque se se a morir ya con el con el fuego que te mueve que te mueve que te mueve bueno carnal primero que nada tu piensas que vas a moverte el siguiente turno ok ok pero mi carta trampa de 2 ah ah mire si se mueven todos antes que el jajajajaja y el streak weee yarrr yarrr disrespect doble disrespect no creo que aguante uno pero todo esta en mandar el mensaje pero todo esta en mandar el mensaje no es como cuando vas ganando 51 a 14 y vas a hacer puras conversiones de 2 puntos déjenlo y estan muertos precis mithril uuuu las sombreras es que esta moda si le traen todos los sets idril otra vez no era del cuello no? si spirit ah lo bajo un chingo de constitution no 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 Ah, pues ahí esta la cosa esa para grabar, ¿verdad? ¿Cuál fue eso? ¿Qué dices? 20 O sea, el target strike hace lo mismo que si le hubieras puesto un morbo decay Le pega ignorando toda la armadura Pero nada más para ese golpe Pero si te vives en DPS, pues ¿Para qué utiliza el morbo decay? Si los demás no le están haciendo nada Contra güeyes como Sauron, que tiene un chingo HP Y pues ahí si lo va a estar pegando con puros combos de 5, pues ahí sí Vale la pena ¿Cuántos llevaré ahorita revistas? ¿De skill points? Si, me van a faltar poquito Ah, ponme el valor de haste para que este güey no se muera La mato La mato Y le pego al otro vehículo Utilizo Cualquier otra cosa Va a ser uno contra tres Mato este perdedor Perdedor Tuch Chido Me cago Para formear yo también puedo formear TUTUTUTURIER TUTUTURIER NOOOOO Ese, tranquilo viejo Ah, mira, mira, no me puedo poner a dormir ¿Por qué? No sé Se me hace que fue el perigo que se despertó Bueno, ¿cuál es? ¿Lancing Waters es el del grupo? De los puntitos ¿Cómo se corre eso, güey? Ah, ya no tengo Creo que no puede ser el Igual de los que ¿Quién sabe? No creo que tengas un límite No, pues si nomás yo uso una B Y ahorita lo usaste dos veces seguidas Exacto Y si tengo AP, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Duch? Tranquilo, güey, ¿no? Otra vez Sí, mira, como que la morra está la primera que se despierte Despierta siempre Ah, a lo mejor porque Porque no cuenta, o sea Como es el mismo turno, no cuenta como que están despiertos No, sí, porque es el... el que utilizaste el... El... el Clancing Waters Sí El Aguas Limpias ¿Te deberían quitar los buffs o no? No, lo deberían Ah, se me ha metido Mejor voy a matar a otro si no me deja No voy a dejar de hacer nada Ya estuvo viejo A lo mejor quiere que ya saque el War Stallion, por eso anda haciendo esto Suena posible Eh carnal, pues es que escuché que se ve bien chido y quiero verlo yo también No, carnal Me agrada como aquí ¡Otra vez! Esto va a hablar para siempre ¿Cuánto de chubre queda? Lo que voy a hacer es que nomas por si acaso porque me lo quiero comer o matar Ahora te va a hablar y luego le pegas Pero a lo mejor de todas maneras si el viejo ataca a cualquier otro se lo va a despertar No lo voy a despertar, a ver si no lo usa ¡Woo! A ver quién se va a morir en el siguiente turno, boy ¡Nice! Ah, se despertó ¡Por puto! ¡Dale güey! Ya saqué todo con la... War Stallion ¡Woo! 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 El próximo video de Game Bros. ya voy a tener... Ya va a estar funcionando la... La memory card y ya vamos a ver más todos los otros güeyes, ¿no? Sí Porque si van a seguir siendo peleas como esas pues va a durar un buen rato Buenas Heading Tuví вол moment